Chaparrita, labio rojo, señal y chiquititita Tu cintura me provoca, me cautiva, tu sonrisa Cada vez que vengo a verte me ladra un perro en la esquina Eso no me espanta, sueño por ti, pierdo hasta la vida Le pedí a Dios del cielo que me prestara su ayuda Para que fueran mi esposa chiquitita y María Cada vez que vengo a verte me ladra un perro en la esquina Eso no me espanta, sueño por ti, pierdo hasta la vida Ya voy llegando a tu casa y el corazón me palpita Chaparrita, labio rojo, ven dame una miradita Ahí nos vemos chaparrita, parate hoy en ocho días Para darte mil abrazos chiquitita y María Y la espera